hola buenos días pues hoy os voy a presentar un piso para alquilar en premia de mar para los amantes de las vistas y de las amplias terrazas vamos a verlo bien pues este es el piso es un quinto sin ascensor pero cuando estás arriba las vistas y la terraza merecen el esfuerzo de haber subido bueno entramos y tenemos un pequeño recibidor aquí tenemos el diferencial de la luz entonces a mano derecha está el lavadero vale lavadero donde está la caldera exterior pensar que el piso es absolutamente todo exterior vale vale lavadero y entrando a mano izquierda tenemos una primera habitación pequeñita individual con salida o sea con ventana que da a la terraza pensar que la terraza tiene forma de l y ocupa todo lo que es la superficie de la vivienda toda tiene la terraza exterior vamos a ver la segunda habitación segunda habitación también individual amplia de hecho aquí te puede caber una litera por ejemplo y seguido salimos al salón comedor con desde aquí accedemos a la terraza tenemos también dos grandes ventanales con vistas al mar y al puerto deportivo las vistas son magníficas toda la zona de la masía arriba es de premio realmente un espacio exterior increíble vale bueno vamos a ver la tercera habitación la tercera habitación sería una habitación doble también con ventana la terraza veamos el baño baño reformado mueble lavamanos bate y ducha de obra con mampara de cristal y la cocina también exterior equipada con horno encimera tipo vitrocerámica y campana extractora y desde aquí también pues como os he dicho es es exterior y tiene mucha mucha luz y vamos a ver la perla la perla del piso la terraza bien pues esta es la terraza como os comentaba una terraza esquinera esta es la parte lateral vistas mar y a toda la zona esta que comentaba de la masía arribas y esta es la otra parte aquí hay una pérgola de madera desmontada que se tienen que llevar esto se entregará sin esto totalmente vacío y bueno ya podéis ver que realmente es un piso para los amantes de las terrazas y de las vistas también tenéis una piscina comunitaria que da la gran vía bueno para uso de este piso vale este piso y de la comunidad pues espero que os haya gustado y como siempre todo el equipo de mares mirar estamos a vuestra disposición para ayudaros hasta pronto